Hola Miss Curly, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ay, me hice mi coleta. Bueno, tengo que decir que bueno, que eso de buenos días, buenas noches, porque bueno, amanece y anochece de forma diferente a cada parte del mundo, así que estés donde me estés viendo, bueno, pues nada, bienvenidos a mi canal, yo soy Carmen Mange y soy la creadora y fundadora del mundo Curly Mange, en el que están el Instagram, el Facebook y mi blog CurlyMange.org, de acuerdo, y mi Twitter. Para conectar conmigo de forma muy rápida, pues podéis hacer las redes de Instagram donde me podéis hacer las sugerencias de lo que queréis que hablemos, de acuerdo, y de los productos que queréis que tratemos y de las dudas que tengáis. Y luego también podéis leer mi post en el blog. Y como ya sabéis que este es un canal de belleza, moda, estilo de vida y cabello, y vamos a hablar de este producto que es Natural Hair, de Finistein y Cool Star, que es un gel, ¿vale? En total, es un gel, ¿vale? Es un gel de Cantú hecho con ingredientes de Cibar, que es la manteca de carité famosa, que ahora mismo se le está echando práctico a todos los productos, a todos, desde la piel, cabello, lo que sea, se le echa Cibar, es como la bebera. Vale, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, yo, es un gel que yo lo utilizo para recogerme el pelo, por ejemplo, como hoy. Vale, entonces, para que los pelos no estén fuera de sitio. Normalmente, yo lo hago siempre, intento mojarme primero lo que es el cabello, bien mojado, porque si no, lo que me pasa es que cuando yo no me mojo el pelo, luego se queda como apelmazado y se ve como blanquecino. Entonces, yo aconsejo siempre que lo que hagáis sea, sea siempre mojaros el cabello y luego peinaros, pues, utilizando este gel. Entonces, no sé si podéis verlo, es así, es un poco, claro, es sticky, espera. Pues, es así, tampoco es un gel de pelo. A ver, a mí, para mí huele un poco fuerte, en todo ello me suelo echar muy poquito, me suelo mojar bastante el cabello y luego me lo echo, ¿de acuerdo? Me lo pongo en momentos puntuales, cuando voy a trabajar la firma, porque tengo que llevar, por ejemplo, el pelo bien recogido, cuando trabajaba en Siseido, he hecho promociones en Siseido, pues, hay que llevar el pelo muy recogido, muy bien puesto. Y en lo que es cuando llevo lo que es el tema de L'Oreal tratamiento, también hay que llevar el pelo muy bien puesto, sin un pelo fuera de sitio, ¿de acuerdo? Porque estás vendiendo productos de cosmética, entonces, se tiene que verte estupenda y súper pulida y súper limpia, ¿de acuerdo? Entonces, pero si tú te vas a hacer una coleta o un moño recogido y no quieres que tus cabellos de niña, como se llaman, cabellos de bebé, estén mal, pues, también te puedes utilizar eso, ¿de acuerdo? O si vas a hacerte lo que es un recogido, en plan coleta o treza, también te lo puedes poner. O simplemente te vas a poner lo que es una banda de pelo y vas a dejar tu pelo en plan afrodesestructurado, que yo lo llamo con lo que es un, ponerte lo que es luego una diadema, pues, también, para recoger la parte de delante, también te sirve este, ¿de acuerdo? El Cantú este, Natural Hair, Sea Butter, Define and Signing, con Star, o sea, define y da brillo, ¿de acuerdo? Y es verdad que da luminosidad al cabello. Así que yo os lo aconsejo este Cantú, que está muy bien y lo mejor de todo, está bien de precio, ¿de acuerdo? Así que os voy a dejar el enlace donde podéis comprarlo, por si lo queréis probar. Y eso es todo lo que tengo que decir hoy. Es un video cortito, suscribiros a mi canal de YouTube, contactarme en Instagram, en Twitter y en Facebook. Pero si queréis localizarme a la velocidad de la luz, Instagram, porque ahí estoy continuamente conectada con vosotros para saber de todo. Así que un besito y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.